Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo capitulito del Tierra Media Sombras de Guerra Que seguimos en Cirith Ungol, a ver si podemos conseguir todos los coleccionables después de desbloquear la fantasmada esta Como habéis visto, que es apuntar a un enemigo en el aire Habéis visto que se me da bastante bien, obviamente tengo un poquito de callo Y vengo ahora mismo de terminar de hacer unas cositas en casa y he dicho Bah, que mejor momento para probarme a grabar ahora que después de hacer cositas en casa y con la satisfacción del deber cumplido Parece que he estado cagando, pero no, realmente he estado haciendo cosas A ver Gol, mel, sangriento, muy bien, los ataques sigilosos le causan graves daños Bueno, pues eso es interesante A ver si podemos pillar todos los coleccionables, gente Así pillamos otra pieza de la armadura, sobre todo los Sicildin Así pillamos otra pieza de la armadura del Señor de la Luz, que es bastante guay Espera, uh, habéis visto como mola Hay veces que el espectro os ayuda Como adoran la oscuridad Pronto se ahogarán en mi luz Bueno, para que veáis, aquí son Bueno, ahora justo no sale, pero Aquí eran de la banda de los místicos, gente Entonces esos tíos adoran la oscuridad, pero no pasa nada, gente Realmente con la mejora esta del doble salto, la exploración mola mogollón Yeah, no, pero es verdad ¿Qué queréis que os diga? No, mierda, que liada A ver si puedo solucionarlo Porque he caído mal Hay veces que lo controlo bien y hay otras que me vengo muy arriba y lo hago Hago un salto muy extraño No pasa nada, gente, es normal Vamos a pillar el Sicildin este que hay aquí Así pillamos otra pieza de la armadura del Señor de la Luz Y cogemos los coleccionables, gente Que también quiero que los veáis, que se graben bien Porque ya no nos quedan pocos Puertas de Sicildin de Sicungol Aquí tenemos un artefacto de los gondorianos Que está aquí, efectivamente Este es el que está más lejos, creo Como veis, es que lo del doble salto este es la hostia, gente ¿Qué queréis que os diga? Si en algún momento tenéis que... Mira, vamos a pillar las flechas, ya que estamos No, lo has escuchado, no creías Pero no te va a dar tiempo Como veis, bueno, mientras vamos pillando los coleccionables Voy a ir comentando cosas Voy a bajar Y sobre todo, voy a intentar caer de una forma medio normal Como es por aquí, que he caído bien Y voy a ir comentando algunas cositas Como por ejemplo, que estoy viendo que hay bastante éxito en el canal Con los vídeos del Fornite, os gusta bastante Yo me lo paso bien con Chukitus grabándolo Aunque sí es cierto que deberían En mi opinión, deberían arreglar bastantes cosas, eh El tema de los impactos de bala Creo que si arreglasen eso, sería un juegazo Porque es que hay veces que es súper falso, tío O sea, le das, pero según el juego no le das Y me parece falsísimo Y oye, bueno, hay cosas que... Hombre, como todo, es un juego que realmente Tiene una base de jugadores bastante amplia Eso es innegable Madre mía, no sabía que se podía subir aquí tan rápido Como estoy haciendo, pero oye, ni tan mal Es un juego que tiene una base de jugadores... Uy, me he quedado bugueado Es un juego que tiene una base de jugadores Como hemos dicho, bastante tocha Porque yo no sé cuántos jugadores tiene Pero el PlayerUnknown's este Battleground Tenía bastantes Pero es que el Fornite últimamente se está coronando Mirar, ahora puedo saltar Si le doy al L2 Puedo saltar para atrás Vamos a mirar si hay algo No, perfecto, podemos bajar El Fornite tiene una base de jugadores Y deberían mejorarlo por parte de Epic Games Sí, es cierto que supongo que costará bastante Vamos a ver esta historia Este artefacto A ver qué nos dice Un anillaco Bueno Lo encontramos en el cadáver de un merodeador Por lo que no conocemos su historia Aunque parece Númenoreano Podríamos aprender mucho Si supiésemos de dónde sacan los merodeadores estos tesoros Los de Númenor, gente Son los, el antecedente de Mordor Uy, de Mordor, no sé ni qué digo De Gondor De Reina de Gondor Pues son los de Númenor Númenor, Gondor Ya sé que son un montón de nombres que acaban en Nor Pero Un anillo de Númenor Mira En mi vida Pero Eso nos vamos a encargar de conseguirlas poco a poco Porque tampoco podemos ir a lo bestia De momento vamos a recoger Nos vamos a dedicar a recoger coleccionables Así podéis ver dónde están todos Sobre todo Vale, pues a lo mejor la lío bastante Bueno, o sí La voy a liar mucho Es decir Pero no pasa nada Madre mía Uf, que bien me ha salido, eh Aquí no va a contar nadie nada No habéis visto nada Voy a, voy a reventarle la cabesota Lo que voy a hacer va a ser pillar estos Miriams, gente Porque me ha salido perfecto Le he hecho un Disis Sparta a ese pobre orco Que ni se lo ha visto Vamos a pillar este artefacto de Gondor A ver qué nos dice Uy No, eso era un meteorito No te rayes Es preciosa Condenada mucho antes de que esta piedra cayera Me encanta la voz de Celebrimbor No os voy a engañar No porque me ponga especialmente cachondón Que también Sino porque es la voz de Nathan Drake Pero escuchar a Nathan Drake con ese Con esa personalidad De Celebrimbor está bastante guay Vamos a intentar pillar todos los E-Zildin Por lo menos ahora Porque ahora mismo no tengo mucho tiempo para grabar Voy a grabarme estos E-Zildin Y los coleccionables que pueda Y luego ya seguiremos con el modo historia, gente Que ya sé que estoy un poco pesado con los coleccionables Pero es que quiero que los veáis todos Porque hay gente que yo sé que Que le cuesta encontrarlos o tal Este es el que no puedo coger, ¿no? Ah, no Este sí lo puedo coger Hay gente que le cuesta encontrarlos Y bueno, pues a mí Como no me cuesta nada Y al fin y al cabo Son puntos de habilidad de gratis Coger todos los coleccionables Pues prefiero grabarlos Así los veis Sí, este es el que no puedo coger Me da a mí, vamos No sé Ah, no, pues no Este no Este lo puedo coger Luego el que no puedo coger es otro Vale, vamos a Pillar Pillamos este fragmento Ya nos quedan menos, ¿eh? Como veis Uy, qué bonito Los elfos aprecian la elegancia En todas las artes Y los cristales de este artefacto Brillan con delicadeza Incluso en la total oscuridad Sí Lo he comprobado Porque a menudo Me colaba hortadillas En el gran salón Para leer bajo su luz Cuando todo el mundo Me creía en la cama Ay, qué picante, ¿no? ¿Ya? Vale El cristal más fino En lo más agreste De Mordor Fascinante Me sorprende Que los orcos No lo destrozaron Por diversión Sí, la verdad Es que sí Que los orcos No destrozaron Eso es bastante Preocupante Aquí tenemos misiones De la sombra del pasado Gente Creo que se llaman Sí, ¿no? La sombra del pasado Me acabo de pegar Un triplazo ahí ¡Pum! Pero De momento No vamos a hacer Esas misiones Hasta que mejoremos Un poquito a Talion ¿Vale? Sí, las podría hacer ahora Y como me las he hecho Ya varias veces Pues probablemente Las hiciese bien Pero paso, tío Prefiero hacerla Con un poquito de De holgura Para tener Más facilidades Porque eso Si lo hacemos bien Es un Bueno, ya empezamos Tiene un hacha En la puta cabeza Por cierto Me acabo de fijar Antiveneno Enforcido por el sigilo Potencia Bueno, pues Los defensores bloquean Los ataques frontales Y debes atacarlos Desde atrás Sí, ya, hijo Ya, ya lo sé Aquí te lo cuenta Por si acaso no lo sabes Buah, pero le puedo Stunear así ¿Veis como Hay algunas mejoras Que son fundamentales, gente? Le vamos a hacer Una ejecución Buah, le hemos hecho Mierda daño, eh No hacemos nada, gente Vamos a pegarle Uy, ahora le vamos a Stunear Como veis Este es el combate A ver Mola Es como los Batman Como ya veis Estoy jugando Bastante juegos De este estilo De combate Muy bien Esa ola de potencia Tengo que intentar Evitarla siempre A ver si le puedo Meter un flechazo Efectivamente Para cargar la potencia No la quiero Para otra cosa Vale Este está ya Bastante muerto, gente Vale, le vamos a turdear He hecho mucho de menos Una mejora, gente Que yo tenía En mi antiguo personaje Madre mía Que salvajada Ahora le vamos a ejecutar ¿O no? A ti me gusta sufrir Un cierto dolor Y a ti causarlo Pero eres capaz De recibir Vale, se va a levantar Va a esquivar la muerte Gente Ya os lo digo yo Veámoslo Desafiando a la muerte Vale, se vuelve a levantar Y tiene toda la vida Ah, no, bueno No es de esos orcos Es que hay algunos de estos Que se levantan Y tienen toda la vida Que mola, la verdad A que mola Bueno, estos son Los defensores estos Encima Si es un defensor Y están Que os va a costar un poco No, mierda Me he equivocado No, me lo vas a stunear Lo interesante, gente Es stunear a esto Y sobre todo Luego tendréis una mejora Que le podréis congelar Por la espalda Me gustaría matarle Con una ejecución Vale, mierda Vale, me vendría genial Flechas Si, hay veces Que se adapta un gente Como veis Ya no le puedo hacer El ataque ese Vale, lo que voy a hacer Es pillar Necesito algo de flecha O sea, algo para atacarle A distancia, gente Como por ejemplo Ahí Allá hay flechas Me van a venir geniales Realmente Como se ha adaptado Y ha desafiado La muerte El cabrón de él Pues no le podía matar Por eso Pero no os preocupéis Vale, ahora está todo Top y lluelo En plan de Dios mío ¿Dónde estará? No te preocupes, hijo Estoy aquí Vale, a este Si no me equivoco No le podíamos atacar En modo sigilo ¿Puedes subir, Talion? Vale, gracias Así que le voy a No, mierda Le voy a meter un flechazo Madre mía Que me ha quedado Súper peliculero Ese flechazo en la cabeza Gente Hemos pillado Un punto de habilidad Un momento Va, gente Perdón por este pequeño corte Ya que estamos Vamos a mirar Porque justo he tenido Que hacer unas cositas Vamos a mirar Que nos ha dado Un puntico habilidad Gente Que esto es importante Que lo tengamos ya Y desbloqueándolo Y sobre todo Para esto Esto va a ser la hostia Para stunear a los enemigos Según le hagamos el ataque ese Esto nos va a ayudar bastante En los combates Y la vez de presa Y luego el tiro potente Y el golpe de sombras Que también va a ser genial También iremos mejorando Todos un poco Ahora seguramente Ya que tengo lo de stunear Ya los combates Van a ser más fáciles Y ahora nos centraremos En la de brutalizar Y luego envenenar desde lejos Esto es la hostia Lo envenenamos Y le pegamos un tiro Con el fuego Y placa atrás Le metemos una hostia Que flipáis Seguramente No me haga el contraataque Perfecto Porque también es Es bastante interesante Sobre todo porque Mira pum Le damos así Y plas Les stuneamos Los tiramos al suelo Vale Una vez hemos mejorado esto Gente Es importante Hacedme caso Y ahora Un segundito Ya está Perdón Es que estaba mirando Una coseta en el móvil Y ahora ya salimos Miramos el bazar Porque no No tengo que mirar nada En el bazar Y nos salimos Gente Pum Dice eso Porque este es un tanque Es un estilo de jugador De tanque Arco de montaraz A ver si es mejor Que el que tenemos O no Si es mejor Y además Una flecha más Eso es Bastante interesante Aunque no lo crees Vamos a romper este arco No moreano Y el azkar Que no lo podemos romper Vamos mejorando Gente Como todo Esto es un mejor Acabamos de empezar el juego Realmente ahora somos unos desgraciados Vamos teniendo habilidades interesantes Pero no Nos faltan cositas Muy bien Y bueno Ya nos queda poquito Para desbloquear ese Y así tenemos Otra pieza de la armadura De Celebrimbor Gente Bastante interesante Sobre todo Porque son un poquito mejores Que las que tenemos actualmente A ver Eso tampoco es nada difícil Pero nos va a venir genial ¿Veis? Somos la muerte Chaval Vale Le stuneo No Tú no vas a ningún sitio Muy bien Vais a ver Lo de Pum Ahora lo dejamos así Stuneado Y eso viene genial Porque ahora le dejo Ahora lo que vamos a hacer es Ah No puedo Putada Vale Me voy a pilar Porque si no Se va a liar mucho Pero como veis Cuando hacemos el ataque este Si Pum Mira Plas Vengamos así Colongelado Y eso viene genial Para Llegar una racha de golpe Vamos a hacer la luz élfica Esta Esto llega un momento A esta luz élfica También Gente Que le podamos poner daño Mira Un montaraz En mis tiempos Me enfrenté A incontables montaraces Y acabé Con todos ellos Mira Aquí tienen los trofeos Los tienen pegados En el escudo Gente Por si acaso Este está muy engolidado Con su mundo ¿No? Quemaduras Maldiciones Vale Este es un bárbaro Este que tiene que tener Un poquito más de cuidado Pero tampoco es Excesivo Oye Una cosa A ver Sí Claro Eso es lo que estaba viendo Mira Esto es un pocito De veneno A nosotros nos hace efecto Ya se enfurece Por las quemaduras Sobre todo Enfurecido por el veneno Bueno 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 Y este Estos ya son Demasiados enemigos Pero va No pasa nada De estos vamos a salir Porque efectivamente Le hacemos el lío Y veis Ya nos hemos librado Gente Vamos a recuperar vida Porque nos han dejado Un poquito temblando Pero no pasa nada Gente No os preocupéis En cuanto tenga vida Eso es Y sobre todo Tenga un poquito de margen De actuación Podemos Mirar Ya que estoy Voy a liberar Estas moscas Morgay Que esto van a Aterrorizar a los enemigos Y así me voy a quitar A unos cuantos orcos De encima Y aparte Vamos a depender fuego A eso Como veis Esto es cuestión De ser estratégico Como No es una dosis Muy grande de estrategia Pero viene bastante bien Aplicar los conocimientos Del juego Yo como ya He jugado bastante Pues ya sé como Escabullirme Casi de cualquier situación Vamos a pillar El Ithildin Muy bien Ya tenemos Nos queda solo uno Gente Ya tendríamos que Si todos los Ithildin De la región Este voy a No mierda Me he equivocado No quería hacer eso Quería absorberle sigilosamente Pero hay veces que te caes Automáticamente Eso no es bien Mira este que viene Súper engorilado Vamos a cogerle Y le vamos a empujar Wow Toma Siempre gusta A ver ¿Dónde está el cabrón ese? Está ahí abajo Tío No me interesa ir Porque No me apetece No me apetece Estar ahí peleando Tres años Y ya nos queda solo un Ithildin Así que vamos a ir a por él Gente Y aparte así reducimos un poquito El La alarma que hemos generado Porque la hemos liado bastante parda Que me vendría guay matar a esos dos Sí Pero cuando no estén juntos Aparte me vendría genial Tener información sobre ellos dos Con lo cual a lo mejor Si avanzamos un poquito más por aquí Habrá algún tío que nos dé información O tal vez no Porque basta que la busque Para que no la encuentre Último Ithildin de la región Gente Muy bien Bon Fuin Yo digo Bon Porque me gusta más Madre mía Vaya brinco que he pegado Por Dios Y Ahí hay uno que da información Pero realmente tampoco nos da Nos hace muy padres Perfecto Nos cargamos a ese Muy bien Vale Este tío que no nos ha visto realmente Así que vamos a ver si podemos saltar Muy bien A ver Este creo que era vigilante Frente al sigilo Si no me equivoco Sí ¿Veis? Me sonaba a mí A ver A estos en ese momento Que le atacase por la espalda Llegará un momento Que le podamos hacer Un ataque de estos de hielo Todavía no Porque es muy pronto Buah Le hemos hecho un mogollón de daño ¿Eh? Vale Como veis Es que con lo de congelar Ya os dije yo Que nos iba a hacer padres Esa mejora Muy bien Le hemos purificado Con martillazos Nos llevamos una mejora Que siempre viene bien Aparte de que nos Nos quitamos enemigos de encima Y este se va a llevar un flechado Me tiene un poco Hasta el pene Ese tío Ahora me interesaría Venir a este Que este cabrón Me intenta emboscar antes Me hacen falta flechas Gente Así que vamos a intentar Pillar flechas Antes de enfrentarnos Contra este Bueno He caído como un loco Este Lo voy a acuchillar Para que no me vea Y no de la alarma De que estoy por aquí Hay una mejora Gente Que la estoy echando Mucho de menos ya Y acabo de empezar el juego Así que imaginaros Cuando yo había Un poquito más de juego Que he hecho de menos Lo de Mira vamos a A darle con el sigilo Este también es vigilante Todos son vigilantes Contra el sigilo Por lo que veo Vale A este le podemos reventar Así en el suelo Y Bum Llenamos la potencia Para hacerle un ataque Hay algunos que son inmunes Contra ejecuciones Así que tenéis que tener cuidado Este No No tendrá lo de cabeza blanca Vale Vamos a saltarle Le vamos a stuner Hombre Esto les hace muchísimo daño Aparte ahora Cuando están ahí tirados en el suelo Los podemos acuchillar Y así aumentamos la racha de golpes Como digo Uy madre mía Llegará un momento En que con la voltereta Es así De saltándole por encima Podamos hacerles una Podamos congelarles también Lo cual nos va a venir Super bien para un capitán Vamos a ejecutarle también Y vamos a meter de flechazo Porque es una forma De hacerles daño muy rápido Y lo dicho Estos combates Tampoco son especialmente difíciles Aparte que Yo lo que os digo Yo ya llevo ya Bastante callo en este juego Estamos haciendo una racha de golpes Bastante grande Vale Ya le acabo de perder Pero No pasa nada gente Ahora me gustaría Matarle No le estoy dejando Ni defenderse al pobre Pero es que tampoco me interesa Vale Muy bien A la toma De un tiro en la cabeza Y sale volando Como veis Hombre Un ataque Madre mía Esto es interesante A los enemigos que son de mayor nivel Nos dejan botín de mejor nivel De gas el anciano Vamos a mirarlo Madre mía 327 Y luego Usa un lanzamiento Rápido Para alcanzar un enemigo Que esté inmovilizado ¿Veis? Una daga bastante mejor Que la que teníamos Gente Con lo cual Esta la vamos a destruir Así ganamos Miriams Que no van a venir bien Mando una pechera Que seguramente sea un poquito mejor Que la que tengo No Es peor Pues perfecto La destruimos Es que la del señor de la luz Al principio del juego Viene muy bien Gente Os lo digo ya Bueno Vamos mejorando Como todo Vamos mejorando Nos va a costar un poco Pero bueno Vamos mejorando Joder Eso es lo principal Que tengamos una sensación de progreso constante Lo importante Por eso quería matar a estos dos capitanes Porque nos pueden dar cositas buenas Gente Vamos de camino a los túmulos Gente Si todavía no tengo el viaje rápido a los túmulos Pero porque todavía no los he visitado por primera vez Pero como veis Con la habilidad esta de la agilidad élfica Llegamos enseguida Me vendría bien tener flechas Así que voy a venir por aquí Porque me ha parecido ver antes flechas por aquí Si de hecho están aquí arriba Muy bien Las flechas intentad siempre tenerlas llenas Porque ya habéis visto Que nos pueden salvar un poquito el culo Y luego llega un momento En que nos salven más el culo Pero todavía no estamos ahí Ahora me estoy dedicando Como todavía no tenemos el anillo y tal Que lo tiene ella la araña Me estoy dedicando sobre todo A socavar el ejército de Morgor Madre mía tío O sea Creo que ha sido el asesinato más cruel Y sanguinario que voy a hacer De momento Al principio del juego Luego haréis cosas más animales Pero eso ha sido bastante sanguinario Como digo Llegará un momento Uy madre mía Que bien Llegará un momento En que podáis dominar a los orcos Y tal Como en el sombras de Morgor Pero en este juego Tiene un componente más estratégico Que mola mucho más Así que llegará Como digo Llegará un momento En el que podáis hacer Auténticas Pilgrías Y fantasmadas Que es lo que mola de este juego Hacer algunas fantasmadas Que te permite Pero que te las permite el propio juego Realmente tampoco hacéis cosas nada extraordinarias Son cosas que el juego permite Y ahora como tenemos Ahora lo que estamos haciendo Es debilitar al ejército Que asedia minas Minas Íthil Desde dentro Desde esta región Vamos a venir Al puerto A la zona Sepulcral Pum Abrimos la zona de los túmulos Y completamos el íthilding Como ya visteis Así que os voy a dejar también La solución del íthilding Por si alguien lo quiere ver Y no sabe cuál es No son muy difíciles Pero oye Nos viene bien Perfecto Un momento gente Eh A ver Cuando el sol se Marcha Puede ser Las sombras se escapan Huen con miedo de los Fuegos Del alba Siempre queda bien Perfecto Vale Es que estoy hablando por WhatsApp Lo siento gente La guía No La noche Por ejemplo La noche Nunca vio venir Lo que ocurría Por el señor de la luz Porta la llama Que nos sirve de guía Porque eso rima Guía El sol se alza Sí Pero desde el oeste La luz marcha A lo mejor No La luz Brilla A lo mejor La luz brilla Y Marcha hacia el este Aquí es marcha Y aquí entonces Falla algo El sol se alza A lo mejor Ahí está Perfecto ¿Veis? Se me ha ido de una palabra Gente Ahora Que Lembrimbor Que lo completa Esto mola un montón Le damos así Cuando el sol Se alza Las sombras Escampan Huyen con miedo De los fuegos Del alba La noche Nunca vio venir Lo que ocurriría Pues el señor De la luz Porta la llama Que nos sirve de guía El sol se alza Sí Pero desde el oeste La luz brilla Y marcha Y marcha hacia el este Siempre eterna Ella Nos maravilla Perfecto Cogemos la capita Del señor de la luz Que es muy buena También gente Sobre todo Para el nivel que tenemos Bueno Nos da un poquito de más Y ganas 0,5 de ida Al matar enemigos congelados Oye Ni tan mal Aunque no lo creáis Y recuperas 6 de concentración Por muerte Eso es genial Y luego Ganas ir a un 50% Más rápido Pero la ira elfica Solo dura Dura la mitad Bueno Nos puede llegar a compensar Gente Sobre todo si somos unos enfermos De tirar la ira Y ganarla Y eso nos va a venir genial Muy bien Ya tenemos las coleccionables De Cirith Ungol Los correspondientes A Celebrimbor Ahora 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 Lo que voy a dedicarme a hacer Va a ser Terminar lo de la Ella la araña Porque todavía no puedo Y no me interesa No tengo tanto tiempo Para grabarlo Es la misión principal Así que voy a ir a por este De ella la araña De hecho Podría venir a por este Vamos a ir a esta torre Gente Podría ir a por los artefactos Gondorianos Que me faltan Salvo uno que necesite Una habilidad en especial Que todavía no puedo coger La gente Pero oye Como queráis No puedo No puedo Dejadme tiempo Aparte que si consigo Todos los recuerdos De ella la araña Me puedo desbloquear Tengo otro punto de habilidad Que eso es bien Esto también es una fantasmada Vale Lo que voy a hacer Es el Vale A ver ¿Y este? ¿Qué hacen tío? Voy a sacarle información a este Que me voy a infiltrar Entre todas sus filas Que siempre está bien Voy a mirar Así vais a ver los capitanes Que ya me he cargado No son muchos Son tres capitanes Pero oye Nos viene genial Usar la serpiente Mortalmente vulnerable Al sigilo Deberíamos cargarnos a este Porque tiene un equipamiento Legendario Así que No le vamos a intentar cargar Y ahora a este Le va a explotar la cabezota Y vais a ver ahora Que vamos a hacer Mucho más daño Bueno Vamos a hacer Una ira élfica De estas Tengo unas ganas Ya de desbloquear El daño de fuego Ese que no os lo imagináis Uuuh Es la Yo no uso Lo del ataque ese De la aguja Pero es un daño De aria Bastante guay Gente Guau Como veis Guau Es que eso mola un montón Ese ataque Ah Nos sale rentable Matarles Gente ¿Por qué nos sale rentable? Porque les Según matemos Recuperamos ira Eso es genial A ver Tenemos una gema De riqueza Aquí A ver Una cosa que no explique El forjado de gemas ¿Vale? Aquí llegamos A tener un determinado Número de gemas Por ejemplo De vida De tal De esto Y si tenemos Tres del mismo tipo Podemos ascender A la gema superior Las mejores obviamente Son estas Pero oye Iremos pasando Por diferentes estadios Eso es como todo Matando diferentes enemigos Y llegará un momento Que lo podamos hacer Ahora todavía Las pecheras Nos falta la pechera Y el Nos faltan miriams Para desbloquearnos cosas Pero los miriams Los iremos ganando Conforme hagamos Misiones principales Y secundarias Me encantan los diálogos De los sorcos También Están bastante bien Están bastante bien Escrito Me encanta Porque pasas aquí Asesinando a todo el mundo Que soy la sombra Chaval Y es genial O sea Realmente Este juego El tema del sigilo Lo mejoraron mucho Respecto del 1 En el 1 estaba muy guay También Hay que reconocerlo Que en el 1 estaba muy bien Pero es que en este Es que eres Terminator Si vas en sigilo No hombre Esto no es de mucho sigilo También os lo digo Pero Nos viene bien Mira Ese ni se ha coscado Vaya hombre Me he equivocado Vaya hombre Estoy ciego ahora ¿Eh? Como se nota Bueno Madre mía Ahí Estoy ciego Pero de vez en cuando Meto unos flechados Que no me los creo ni yo También os lo digo Vale Vamos a mirar Muy bien La visión esta de ¿Cómo se llama esta? La visión de espectro Yo la uso Para mirar Esto es un orco ¿Qué es esto? Ah vale Había un Karagor Camperísimo Ahí Madre mía Ni me lo creo Aquí tenemos el fragmento Este de Que no puedo Porque está alto Ah no Este si puedo Este si puedo Oye pues mira Ya que estoy Lo voy a coger Porque es un coleccionable Más que así lo veis Pero me interesa Ese capitán Porque es épico Los capitanes Épicos Nos dan equipamiento Épico Me está persiguiendo El Karagor Hasta la muerte ¿Verdad? ¿No? Que raro Que guarrada No me extraña Si eso lo vemos En el primero Unas hierbas Que recogías Con ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo Ahora como se llamaba Con el que era Vuestro colega En el primero Muy bien Ahora vamos a hacer una cosa Que a lo mejor la liamos Si la vamos a liar Seguro Porque he caído mal Así que En principio Creo que puedo irme Sin que me vean Vale Ese es un orco Al que le están atacando Los ghouls Lo que yo quería hacer Era venir hasta aquí Y bueno A este hombre Es matarle Clarísimamente Y a este también Porque me va a venir Genial Pero lo de recuperar Concentración Por cada muerte Es bastante roto Está bastante rotillo De momento No nos interesa Ir matando a todos los enemigos Y ahora lo que vamos a hacer Es destruir este monumento ¿Por qué? Ah ya veréis por qué La ventaja que nos da Creo que hay que estar aquí arriba Si ahora salís Y pum Le metéis un martillazo ¿Vale? Monumento tribal Os lleváis una runa Que siempre es importante Gente No, la verdad que no No están a la altura Los asesinos elficos Este tío va a dar la alarma Pero como no me han visto Voy a ver si le puedo matar Antes de darle alarma Perfecto Muerto Vale Ahora lo que tengo que hacer Es correr Pero no sin antes Activar el Lo de las moscas Morgay Estas para que despistarles Sobre todo que les dé miedo No sé por qué Les asustan tanto Esas moscas Tampoco son tan importantes Este lo voy a Lo voy a hacer La debilitación Sigilosa Porque necesitaba Recuperar vida También tenéis que ser Un poquito táctico En general Tenéis que jugar con cabeza Con este juego No es difícil Porque no es muy difícil Hombre Morir Si tenéis algún orco Con algún perk especial Como es el de No tiene última oportunidad Pues es una cerdada Porque como os debilitio Os va a matar instantáneamente Pero Normalmente El juego os da bastantes herramientas Para que seáis poderosos Sobre todo A estos enemigos Intentar quitaroslo de en medio Los arqueros Porque dan mucho por culo Aunque no os lo creáis Mira Hay que hallar algo Para pillar información Que eso es interesante Gente Toma El señor de la luz Ese somos nosotros Gema de guerrero Nos aumenta Vamos Hay tres tipos de gemas Que eso tampoco lo expliqué Gente Perdonadme Hay tres tipos de gemas Que son En inventario Por favor Son Las gemas blancas Que son para ganar más Miriams Las gemas rojas Que son para aumentarnos el daño Y las gemas verdes Que por ejemplo Podemos hacer una gema tocha Las gemas verdes Que son para aumentar El robo de esa luz Y si lo ponemos en una armadura Para aumentar la salud Que tenemos en esa armadura Mirad Aquí lo dirás Por ejemplo ¿Veis? Si la armadura aumenta un 15% La salud máxima Nos viene bien tenerlas En las armaduras Y si en una espada Podemos Yo prefiero tener el daño En las espadas Y la salud en las armaduras Pero también podéis poneros En una espada O en el arco A lo mejor El robo de vida Porque va a venir genial Joder macho Está a tomar por culo Casi que me voy a ir A los túmulos estos Si me voy a ir a los túmulos Porque es un viaje rápido Muy de gratis Que me saco Antes no lo he hecho Gente básicamente Porque me interesaba Estar Vamos Pillar ese artefacto Gondoriano Y así veis un poquito La navegación Que el viaje rápido Está guay Tampoco hay que abusar de él Realmente Como veis Los tiempos de carga Tampoco son muy largos Es decir Tarda un poquito Y me parece que es un juegazo Gente Este es Junto con Assassin's Creed Origins De lo mejor Que ha salido este año Bueno El año pasado ya Pero ya me entendéis Vale Ahí está el tío este Que le daba Mortalmente vulnerable Al sigilo Vale Esto es importante Estos chiquitos Al principio Del sombras de mordo No lo sabía No le daba por interrogar A los enemigos Y es que era imbécil Porque si los interrogas Te sacas mogollón De información Gente Vale Lo que voy a hacer es Intentar Que no me pillen Mucho Me van a pillar Lo tengo asumido Porque voy a asesinar A un puto capitán Voy a intentar Pillar alguna posición De ventaja Como por ejemplo Me voy a cargar A ese arquero A ver si arquero Me está ofendiendo Como por ejemplo Pillar esta posición De ventaja Me va a venir bien Y ahora Voy a intentar Limpiar de arqueros Toda la zona Luego intentaremos Hacer alguna misión Nemesis Pero de momento Es limpiar de arqueros Porque necesito Tener toda la zona libre Vamos a saltar al monumento No lo voy a romper En esta vez Porque me venía bien Saltar al monumento Ahora lo que vamos a hacer Es saltar hacia 3 Mantenemos Y la fantasmada ¿Vale? Como os he dicho Este juego es La fantasmada Hecho juego Vale Este me ha visto Pero está un poco Cerca Que voy a saltar Aquí arriba Gente Esto ya es planificación ¿Vale? También lo que vamos a hacer Es si veo que se tuercen Mucho las cosas Derribo eso Exterminador Vamos a ver la clase de enemigo De exterminador ¿Qué es? No me gustan ¿Vale? Los exterminadores viven para el combate Corral carga y coces de espada Se enorgullecen de la ganta Técnica cuerpo a cuerpo Contraataques Esto es bastante asqueroso Porque no os dejan contraatacar Esto es horrible Son muy guarros esos tíos Vale Vamos a hacer un ataque Cuerpo a cuerpo Vamos Un ataque a distancia Lo que voy a hacer Básicamente es Darme la vuelta Uy madre mía Que le pasó por detrás Mira si le veis los ojos Se llama Usa la serpiente Mirad como tiene los ojos Mira que tiene los ojos Viperinos Aquí cuando os enfrentéis también a un capitán Podéis mirar Por si acaso no os acordáis Y aquí que tiene Guardián de maldición Y daño de arma Muy bien Miedo a la inmovilización Uy que muerto estás Vale cuando le ponéis Miedo a la inmovilización Le dejáis así confuso Durante un buen rato Con lo cual podéis reventarle Con tranquilidad Este va a pillar La del pulpo chaval Le estoy metiendo muchísimo Vale tengo la ira élfica Esta a tope Porque como ya sabéis Tengo ya bastante nivel Vamos Tengo la ira élfica Por la Se me carga más rápido Como habéis visto Vaya hombre Que me la activo Venga Uuuuh Vale le hemos reventado O sea realmente Nos hemos tirado la ira Élfica en su cara No vale ni bien Así sacamos una espada Esta ira élfica Os viene genial Veis me dura menos Pero nos sale rentable Pillamos la espadita Y ahora me voy Vale gente Esto es ahora Os tenéis que esconder Y vamos a ver Que espada nos ha dejado Madre mía 39 Ejecuto un enemigo congelado Los ejecuciones a capitanes Hacen que los ataques Congelan enemigos Esto es genial Más daño gente Más daño Esta espada No la podéis sustituir Sobre todo yo Porque soy de la edición Coleccionista Pero nos viene genial Ejecuto un enemigo congelado Eso es bastante fácil De hecho lo voy a hacer ahora Si veis como se desbloquean Los desafíos de las armas De hecho tengo Si tengo Estoy bastante cerca De tener el nivel de potencia A tope Para poder ejecutarlo Así que lo voy a hacer Y así es como se desbloquean Para explicarlo Uy va Que muerto estoy Vale este es un capitán O sea me acabo de coscar Este que le pasa Tiene un problema de control De la ira Me picaron Me picaron Las arañas De Mordor Y me gustó Me gustó Bueno He acudido a su llamada Y ahora soy uno Con las arañas Tan loco Vale este no le hace daño El veneno Muy bien Lo que voy a hacer Es cargarme a los Karagors Porque si no Vale O no No me los cargo Que os parece También puedo elegir Entre cargármelos O no Y elijo que no Vale aquí hay Puntería élfica Bien 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 Ahora tengo que jugarlo bien Porque si lo hago Correctamente Como ahora Ahora Ihhh Madre mía Que épico tío Vale Sobre todo quería hacer eso Para cargarme a los Karagors Y en primer lugar No mierda Estos son arañas Eso no nos interesa Que nos de Vale gente Vale Me interesaría Pegarle Vale a este A este se lo voy a hacer Y ahora le voy a ejecutar No mierda Creo que no he hecho el desafío Porque justo se ha descongelado Que guay Vale Nos hemos cargado al Karagor Vale Ahora están las arañas estas Porque tenemos que tener cuidado Con estas arañas Gente Y este ¿Por qué convoca arañas? Me parece una cerdada Que convoque arañas No os voy a engañar Vamos a cargarnos al Karagor Vale Otro Karagor menos Pero tío Esto de que este pavo Tenga arañas 24-14 Me parece bastante injusto ¿Qué queréis que os diga? Lo bueno Que puedo usarlas Para recuperar vida Y como no me hacen daño Madre mía tío Pero que cantidad de arañas Que invoca este Notas ¿No? O sea Que asqueroso Que es Vale Vale Me han picado Ya era hora A ver O sea Es que es normal Ah vale Que no le inmovilizo Bueno Pues este hombre Está rotísimo A este nivel ¿Qué queréis que os diga? Me vendrían bien No bien del todo Pero bien Vale No me ha visto Ahora le voy a caer Desde arriba Uy Bueno Le hacen daño Los ataques vigilosos Está bastante muerto No bueno Si me atacan Todo el rato Las putas arañas Estas Pues no No haré nada Vale El veneno Lo que se hace Os ralentiza Permanentemente Gente Así que tenéis que intentar huir Como siempre Tenéis que intentar salir vivos Y ahora vamos a intentar salir Más o menos A ver si llego a un sitio decente Aquí Aquí Para recuperar vida Sobre todo a este tío Le voy a caer Para absorción sigilosa Para recuperar vida Y a ese de ahí Le voy a No os preocupéis Que le voy a interrogar Aquí A ver A ver que debilidad Tiene el cabrón este De las arañas Porque es bastante cerdo ¿Dónde está El notas de las arañas? Creo que es este Sí A ver Hombre Inflamable Vale Cabeza blanda Está muerto Gente Ahora ya que ya sé Lo que le afecta Está bastante muerto Pero es que si no lo sé Pues esto también es importante Que lo tengáis en cuenta Gente La información sobre los enemigos El notas ese Tiene Dos mil Dos mil arañas de su parte Y claro Pues es bastante difícil No os voy a engañar Pero ahora le meto Voy a meter un ataque sigiloso ahí Mirad Por ejemplo Ahora le voy a dar Habéis visto lo de cabeza blanda ¿No? Ahora le meto Pum Y se queda Se queda estuneado Gente No nos puedo hacer nada Vale No hijo no Te voy a destripar un poco Que siempre es un punto de distinción Mira ejecutado Ganamos una ermita ¿O qué vamos a ganar? Una capucha A ver si es mejor Que la que nos han dado No lo sé gente Esto habría que verlo Ver inventario Vamos a darle ¿Es mejor? Sí es mejor Mata a un dragón Claro ¿Por qué no? Hoy va A ver Me la voy a poner Porque me aumenta el sigilo Pero realmente es mejor La del señor de la luz No voy a engañar Esta la voy a destruir ya Porque no me sirve de nada 1100 Muy bien Perfecto gente Vamos a desbloquearnos En la pechera En la vida Nos va a venir genial Sobre todo por esto Tenemos un poquito más De vida máxima Perfecto Ya vamos teniendo cositas Y ahora nos falta En la capuchita Que seguramente le ponga No sé O algo Uy va Punto de habilidad Es verdad Que no me acordaba Gente Puntico de habilidad Que lo vamos a emplear En Esto que es Los ataques Cuerpo a cuerpo Esto es el martillo De legión ¿No? Esto que nivel necesito 17 Eso es la hostia gente Saltar encima de alguien Y congelarlo Es lo más mejor Aquí podríamos montar En caragors Que esto nos vendría genial Para desplazarnos Pero creo que nos interesa Además lo del contraataque Perfecto Hacedme caso Luego Desbloquearemos Este golpe crítico Que eso tampoco Nos interesa mucho Y iremos Hay que irse desbloqueando Todo Como veis Os van a dar puntos De habilidades Para desbloquearlo todo No os preocupéis Lo que tenéis que hacer Es jugarlos un poquito bien Y desbloquear Lo más interesante El siguiente que me desbloquearé Es el de brutalizar Porque luego Podremos hacer esto Que es la hostia Cadena espectral Que es bestial Porque mira Nos cargamos a uno Y a otro también Eso es genial Y luego brutalizar Que es genial Nos aumenta la potencia La racha de golpes Como veis Y además Aterrorizamos a los enemigos Que están cerca Que también es Bastante top Desbloqueamos esto Nivel 6 Ya vamos Poco a poco Vamos subiendo Mejorando a Dalian Como todo En estos juegos La progresión es escalonada Y creo que lo vamos a dejar Por aquí gente De momento Ya volveremos Así que nos vemos Para vosotros será un segundito Para mí Un poco más Así que hasta luego gente Ya estamos aquí de vuelta gente Perdonad por el cambio De cámara tan raro Pero es otro día Es otra zona Y voy a desbloquear hoy Los coleccionables Que ya me quedan Que no me quedan casi ninguno Gente Los de Los coleccionables De los No me acuerdo ahora De los recuerdos Estos de Gondor Así que vamos a intentar Desbloquearlos hoy A ver si ya termino Porque esta región No me acordaba yo Que había 2500 millones de coleccionables Y claro Me está costando la vida Y en el siguiente gameplay Prometo gente Mira ya que estoy Y voy a interrogar a este Prometo que Te bloquearé Vamos Seguiremos con las misiones principales Pero es que Ahora mismo no me daba tiempo Gente Defensoros No me daba tiempo Así que Este vamos a terminar Estos tres Estos tres coleccionables Que no tardamos nada Gente Si Los estoy cazando Habéis oído Los capitanes están Nerviosos Y parece que la aparición Los está cazando Claro Eso es a lo que me dedico Debilitar el ejército De Mordor Desde dentro Y como nosotros Tenemos una habilidad Inhumana Para infiltrarnos Pues oye Eso siempre está bien Vale Vamos a pillar Este coleccionable Como veis Ya nos queda un poquísimo Gente 8 de 11 A ver Que es esto Mira Las cuestiones relacionadas Con el suministro Parecen mundanas Hasta que estás Bajo asedio Luchando a vida o muerte Con un cuarto de ración En ese momento La logística Se convierte en tu prioridad Si, está bien pensado A ver, vamos a poner Ya nos quedan solo dos colecciones de gente Claro, pues su objetivo Es reventarlo Hoy vamos a intentar apuñalar a todos los A todos los arqueros que pueda, gente No, no me compensaba Podría haberlo detonado, pero no me compensaba, gente Sobre todo porque no tardaba Vamos, tardaba más en En reventarles que en avanzar así de rápido Como voy ahora Mira, aquí hay uno que le puedo pillar información De algún capitán que haya por aquí, gente Esto es interesante para que vayáis Dos bloqueando capitanes por si acaso os encontráis Con alguno Mira, por ejemplo, este mismo, Shack el menudo Para que vayáis pillando Información de algunos capitanes que tengáis por aquí Ya a este Le voy a hacer lo que vaya siendo una eliminación Por un lateral Que siempre está bien Ya a este también Wow Wow Mira, ya que estoy Me he quedado pilladísimo O sea, no sé por qué Le voy a hacer una ejecución a este Que estaba congelado Ah, no Pues debe de ser que no me funcione Vale, está muy guay eso ¿Por qué? Pues nadie lo sabe A ver, vamos a... No sé, tío No me sube el... Vale, Talian no me sube ahora ¿Por qué? ¿Qué se le va a hacer? Oye Está tontín Se encuentra tonto A ver, vamos a pillar estos Miriams ¿Verdad, gente? Uh, vale Allá arriba Perfecto ¿Y cómo podría subir yo allá arriba? Vale, desde ahí Eh, con la habilidad esta de golpe de sombras Gente, que te bloqueamos en el sombras de Mordor Y que aquí también la tenemos, obviamente No va... Lo suyo es que metan habilidades, ¿no? Que la agiten En esa habilidad Aquí podríamos escalar bastante rápido Pero de momento No sé... No la hemos... No la hemos pillado Así que... No podríamos tenerla Vamos a tirar a este No... Ah, no Bueno, no la hemos tirado Pero sí, sí Le quiero tirar Mola un montón Lo traeis y se pega la ostión del siglo Y esta sección de Cirith Ungol Es la que visitamos al principio del juego, gente Cuando está Talion Que no... Que Celebrimbo ha sido secuestrado por ella la araña Pues esa es la sección que visitamos ¿Qué os parece? Vaya brinco que he dado ahí, ¿eh? Que ha sido completamente necesario A ver si quisiese subir Talion Porque hay veces que no me hace mucho caso Rebelde, ¿sabes? Como ya sabéis Se me ponen rebeldes algunos de estos personajes Pero es que hay veces que está lejísimos esto, gente O sea, tendríamos que mirarlo Uy, mira Que rápido va a morir este Vale, uno menos El único peligro que hay ahora, gente Es realmente encontrarnos con un... Con un capitán Pero vamos En principio no me preocupo para nada Sobre todo porque... Vaya hombre Nos vamos cargando a estos... Estos orcos Este orco es el Iron Man Por lo que veo Así que le voy a reventar No, le voy a coger Y le voy a tirar Que siempre está mejor ¡Hala! ¿A qué hostia se ha dado? ¡Plas! Se ha reventado ahí La caída de a lo mejor ¿Qué son eso? ¿30 metros? Sí, probablemente Si no son 30 Son 25 Da igual Pues echo de menos Lo de la cadena de eliminaciones Macho Porque antes limpiaba muchísimo más Va, o muchísimo más No, muchísimo más rápido Que me diga Pero oye Es como todo El que algo quiere Algo le cuesta ¿Aquí hay un capitán? No, vale Podemos también Bueno, vamos a matar a este Con sigilo Como veis Mirad Le hace la animación Automáticamente Que el Ebrimbor Si está muy lejos Entonces No, entonces Os lo hace más fácil ¿Cae? Vale, muy bien Pillamos el El artefactito Que ya solo nos quedaría Uno, gente Bueno, dos En el mar de Nurnen Habitan bestias Que apenas podemos comprender Sí, tío Pero de vez en cuando Llegan a la costa Indicios de su existencia Que guas Nuestras patrullas Encontraron un pico De calamar Fosilizado hace años Y si es proporcional A los de los que pescan A veces nuestros pescadores Su propietario Debía de medir Varios cientos de pies Un monstruo Surgido de una pesadilla Que prueba Que este mundo Escondió horrores Mucho peores Que los orcos Sí ¿Un calamarcito? Menuda bestia Debió de ser Y dudo que sea El último De su especie Vale En principio Digo en principio Que no lo tengo muy claro Este trofeito Debería estar abajo Sí Güey Hombre Que bien me ha quedado Como hecho aposta Vamos a hacer La épica Porque Quiero reventar Esa hoguera Cuando No tenéis todavía El golpe de sombra Podéis usar las hogueras Estas Para viajar Más o menos rápido Dentro de lo que cabe Sobre todo A este le he usado Porque no me hacía falta Pero porque me apetecía Estunearle así ¿Qué queréis que os digáis? Ya que me encuentro Yo picanto también Muy bobo Madre mía Vale Ya pillé información De este imbécil Intento pillar siempre Información De todos los capitanes Por si acaso Me los encuentro Porque a veces Ya habéis visto Que nos hacen emboscadas Y tal Y dan bastante por culo Entonces Si les tenemos A todos más Sobre los marcados Podemos Reventarles Enseguida Con lo cual Nos viene genial Hacedme caso Bueno Espérate Que este es el rebelde A ver Tú vas a morir ¿Veis ahí? Uh Como le extraemos Toda la vida Realmente con esto La terrorizamos Gente Y le convertimos En Chocapic la cabeza Bueno Me quedo otra vez Super pillado No sé con qué Ah vale Y Madre mía Que brinco damos Ya pillamos El último artefacto De Tirith Ungul Que podemos coger De momento Un laud Bueno No, claro Está en la frontera No Soy un crack Muy bien Ah Que le brimbo Siempre dando un detalle De distinción Mira una ratita Toma por culo la rata Y ahora gente Ya que hemos completado Todos los coleccionables Que de momento me interesaba Junto que No, falta este Pero es que todavía No podemos hacerlo Vamos a viajar aquí Y el siguiente gameplay Lo empiezo aquí Y hacemos la misión principal Gente Y avanzamos un poquito Y sobre todo Conseguimos algunas mejoras Que nos van a venir genial Para continuar En esta serie Que pinta larga Pinta larga Pues si quiero completar Todos los coleccionables Y que la veáis Y que los veáis en vídeo Para que sepáis donde están Me va a costar Pero oye Es una promesa Y lo voy a cumplir Así que espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!